¡Qué bueno se ha llorado! ¡Ay! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Emeneida! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay, mamá! ¡Imagínate, soy el ñoñito! ¡El ñoñito! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! Tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Ay, Beto! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, que tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! ¡Ay, tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay, mamá! Ahora me dicen, yo soy Esteban, el ñoñito de la patrulla 15 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, tú tienes lo bueno y no me quieres, ¡ay! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! ¡Ay, Estela, que yo tengo pena! Que tú tienes lo bueno y no me quieres, ay Tú tienes lo bueno y no me quieres, ay mamá El mismo ñoño ¡Gracias!